Las personas que por impedimento físico no puedan marcar los boletines e introducirlos en las urnas por sí mismos, pueden solicitar o ir acompañadas de una persona de su confianza para ejercer su derecho al voto, conforme establece el artículo 217 del Código Electoral Paraguayo, lo publica IP Paraguay. Estas personas tendrán hasta tres minutos de tiempo dentro del cuarto oscuro para marcar su voto y luego depositarlos en las urnas. El Tribunal Superior de Justicia Electoral distribuyó días pasados materiales informativos sobre elecciones inclusivas para promover la participación de las personas con discapacidad en los comicios generales del 21 de abril, en un trabajo conjunto con la Fundación Saraquí. Los materiales consisten en 5.000 dípticos a folletos informativos y banners, que son carteles publicitarios, que serán entregados a los coordinadores departamentales, quienes distribuirán a cada oficina distrital del registro electoral de los 17 departamentos del país y la capital. En enero pasado, el Tribunal Electoral y la Fundación Saraquí firmaron un convenio de cooperación que busca mejorar las condiciones de acceso al voto de las personas con discapacidad, equivalente al 12% de la población en el Paraguay. Con imágenes de Sergio Ucedo, informó Lorena Ponte para ABC TV.